El Mac lo aclaró, todos los problemas que hayas mencionado de universitario, no podemos dejar de mencionar a los que se fueron. Cásseda, falta para buscar, para sacarla, Corso no lo puede hacer bien, la insistencia, el 2 a 0 en la ida, Pásquez, busca Siucho, el centro que llega al área, ¡GOL! ¡GOL! ¡Corso! ¡GOL! De universitario, entre tantos de Oriente Petrolero, Corso, metió la cabeza, anticipó a todos, y universitario en contra del primero, empieza la remontada, el equipo de Tron y gol de Corso, 1 a 0 de cabeza. Centro de un zurdo desde la derecha que se va cerrando, ahora, los errores defensivos de Oriente Petrolero terminan pagándose de esta forma. Uno por dejarlo solo a Corso. Vázquez, Vázquez, Romero, Romero, tocan los chicos de universitario, y los no tan chicos, ¿no? El gol desde otro plano, casi como si dijéramos desde la posición del otro arquero. Vázquez, Vázquez. Se durmió, no logró meter el pase con precisión. De cualquier manera tiene Vázquez, sigue atacando universitario. Sin falta se roba Núñez, apoya Vázquez, Siucho, Sánchez. ¿Vos sabés que si esta jugada era gol? Era una muy linda jugada colectiva de Oriente Petrolero, ¿eh? Sí, coincido. Muy bien armado desde la izquierda, su ataque. Sí, aquí está. Ya la última parte, en realidad. Y hay un buen movimiento aquí de Sánchez. Ese, cuando amaga que va a patear, pero hay una virtud también del defensor, que no entra en el amago, en el engaño que proponía el que atacaba, y después en el cruce termina interfiriendo en el remate. ¡Ah, hace Freitas que penía! ¡Qué chance dejó pasar Oriente Petrolero! ¡Milagro en el arco de Universitario! Vázquez. Pero no se lo empataron por ahora. ¡Acá viene Sampiri! Gorta, siempre presente en los partidos, en las transmisiones de Fox Sports, y, por supuesto, más aún cuando hay un equipo boliviano. Pelotazo. Llega hacia la ubicación de Sánchez. Aldo Corzo. De lo mejor atrás, ¿eh? De Universitario. Vázquez. Vázquez. Pide Chávez. Se mueve Osorio. Benincasa se fue al ataque. Y van todos en la unidad. Llegó Vázquez. El centro que llega al área. Al sacarla, Jaquín. Recupera Vázquez. Ahora sí para eso de Núñez. Abra la cancha con Vázquez. Mira el área. Serson Vázquez de primera adentro. Le queda Osorio. Llega Pau contra Carma Rosales. Nada. Porque Vázquez recupera una pelota tremenda. Núñez. Núñez. Falta de Paulo Rosales y tarjeta amarilla. No comprendí si Vázquez le indicaba algo a su compañero o al árbitro. La verdad es que Rosales levanta. ¡Gol! Corzo otra vez. ¡Gol! De Universitario. Gol calcado. Jugada similar. Otra mala salida del arquero Gómez. Otro anticipo de Corzo. Con Corzo y sus dos goles es Carnaval. Para Universitario. Universitario 2. Oriente Petrolero 0. La serie. Está igualada. Bueno, estamos en vivo, ¿eh? Con Ariel Elueni, créanos. A ver. Cuando parte el envío. ¡Uy! A revisar la posición de Corzo. Ya. Ya, ¿eh? No en el plano, por supuesto. Sino en el anterior. Pero el resto es tal cual como lo narró Ariel. Otro centro. Desde la derecha un zurdo. El mismo zurdo. En realidad que es Vázquez. Nadie va con Corzo. Lo dejan libre. El arquero vuelve a quedar a mitad de camino. Corzo aprovecha la situación. En aquella... Ahí va la pelota larga. Llega Benincasa. Llega Benincasa. Ahora dos veces. Vázquez. Vázquez. Ya la vamos a ver. Osorio. Vázquez. Vázquez. El centro que llega al área. Sánchez rebota la pelota en Vázquez. Se estiró de esquina. Y el que viene por arriba es Oriente Petrolero. Sufriendo. Allá por afuera. Por derecha. Buscaba Sampieri. Rebota y saque de mano.